Y allí a Tánger, buscando la libertad y la prosperidad, se fueron muchos españoles después de la guerra, huyendo de Franco, de la cárcel o del fusilamiento. Y allí se buscaron la vida y se establecieron. Y estos eran los que iban a verme al teatro, como iban a verme también algunos moros. A mí me pareció que media España estaba allí, refugiada en Tánger, en esa emigración forzosa, con esa emoción que vi luego en el teatro, todos en pie aplaudiendo los cantes de España, sin colores, sin bandos, con lágrimas en los ojos. Allí ni se decía nada en contra del régimen de Franco, ni a favor de nadie. Nada más que llorar recordando nuestra tierra. Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con los colores de España. Así recordaba Juanito Valderrama, autor del himno El Emigrante, su exilio en Tánger. Hoy, como nuestros abuelos, muchos otros se ven obligados a abandonar su país. Bienvenidos a Fortapache. Esta noche en Fortapache hablamos de la llamada crisis de los refugiados. Para ello contamos con seis invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos. Bienvenido a Fortapache. Gracias, Pablo. Olga Rodríguez, periodista, bienvenida. Un placer. Y Cia Ruiz Jiménez, estrena en el programa, profesora en La Autónoma. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Alberto Sicilia, periodista, bienvenido. Gracias, Pablo. Y Juan Antonio Aguilar, del Espía Digital. Bienvenido una vez más a Fortapache. Gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en El Punto de Mira. El Punto de Mira. Por tanto, se escuchan cada vez más discursos xenófobos y racistas de partidos de extrema derecha. Esta noche, en Fortapache, analizamos la crisis de los refugiados. Empezamos, como siempre, en Fortapache, con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. La ONU ha definido esta crisis como la más importante en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Os pregunto, ¿qué ha pasado para que esto se produzca precisamente ahora? Porque conflictos a las puertas de Europa lleva habiendo desde hace muchos años. ¿Cuál es el elemento diferencial que hace que ahora se hable de una crisis sin precedentes desde la Gran Guerra? Yo creo que hay que juntar dos cosas, ¿no? Uno, un ciclo largo, que comienza con la llamada globalización capitalista, que ha significado un enorme proceso de desposesión a nivel mundial. Y eso ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de las tendencias migratorias. Eso es un elemento, yo creo que, de largo alcance. Y luego hay un segundo elemento, que es la cuestión político-militar, la guerra. Es decir, todo esto no sería concebible si no es porque la zona que tiene que ver con el conflicto de Siria es una zona en conflicto, en guerra durante decenios. Y donde se ha provocado una situación terrible de destrucción de Estados completos. Es decir, estamos viviendo una situación, no una crisis humanitaria, sino una crisis consecuencia de una actividad irresponsable y canallesca por parte fundamentalmente norteamericanos, que es la consecuencia, yo creo, más profunda de la guerra contra el terror, ¿no? Gracias, Manolo. Miguel. Bueno, yo creo que estamos ante, o la crisis de los refugiados realmente es una crisis ya en un mundo en crisis. Y sobre todo en una Europa en crisis. En crisis de proyectos, en crisis de valores, en crisis que se ve incapaz de resolver la situación política y estratégica que ha generado estos movimientos de gente. Y que no es nueva, o sea, que no ha pasado, sino que lleva muchos años. Yo creo que la desestabilización de la que hablaba Manolo empieza con la guerra de Irak, evidentemente. Y lo que va generando son campamentos de refugiados cerca de sus países que querían volver, que querían volver a su país. Y que después de años y años de una crisis y de una guerra larvada, no ven otra opción que intentar migrar de unos campamentos de refugiados que son verdaderas miserias. Entonces, yo creo que es normal lo que estamos viendo ahora mismo. Y había tiempo para haberlo resuelto hace ya muchos años. Gracias, Miguel. Olga. Más allá de que en toda migración hay toda una metáfora de una lucha de clases contemporánea y muy simbólica que define muy bien nuestro siglo XXI, más allá de eso, evidentemente en los últimos años han pasado cosas terribles en Oriente Medio. Se abrió las puertas del infierno en Irak, también en Afganistán, no lo olvidemos. Estando en Hungría nos hemos encontrado con muchos afganos también. Siria está en una fase muy enconada, cada vez hay más actores armados atacando a civiles y ante ello hay mucha gente que ha logrado ahorrar dinero en estos años. Otra gente que ha estado antes en otros campos de refugiados, como es Jordania, como es Líbano, un cuarto por ciento de la población libanesa ya es refugiada. Aquí nos quejamos porque vamos a recibir al 0,2 por ciento de la población europea. Y esos campos de refugiados que hay en países vecinos de Siria, como pueden ser Líbano, Jordania o Turquía, cada vez tienen menos ayudas de los organismos internacionales. Gracias, Olga. Itziar. Bueno, yo creo que en realidad no es una crisis de ahora, ni se está produciendo ahora, sino que tenemos que abrir el foco del análisis. Es una crisis global de los refugiados, estamos hablando de la mayor crisis de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, pero no es por los cuatro millones de sirios, sino es porque hay 20 millones de personas refugiadas en todo el mundo, afganos, pero también más de tres millones y medio en África. Entonces yo creo que es muy importante que el análisis se haga teniendo en cuenta cómo han fracasado tres grandes tipos de políticas que nos han llevado a esa crisis global y luego podremos analizar en concreto por qué han llegado a las fronteras europeas un número de 700.000 personas, que es una cosa muy concreta en una crisis que estamos hablando de 20 millones. Yo creo que habría que hablar del fracaso de la comunidad internacional y de Europa en abordar las causas estructurales que generan la represión, la guerra y el hambre y las violaciones de derechos humanos que provocan esos desplazamientos, un fracaso de las políticas europeas y del régimen internacional de los refugiados, de ese compromiso que se adoptó hace muchas décadas de proteger a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos y un fracaso de las políticas migratorias y de poner las fronteras por delante de los derechos de las personas. Gracias, Itziar. Alberto. Bueno, pues yo para hablar de este problema creo que también aconsejaría dar un paso atrás y mirar lo que ha estado pasando. Y a mí algo que me preocupa es que hemos empezado a hablar de los refugiados este verano, pero esta crisis de los refugiados no ha empezado este verano, sino que es algo que lleva años y si nos vamos a otras zonas de África, por ejemplo, es algo que lleva décadas. Y es algo que me preocupa porque pienso que a lo mejor el día que empiece el invierno y a lo mejor dejen de llegar, dejaremos de hablar. Y creo que eso demuestra que en este momento nos estamos hablando más de nuestra situación porque vengan refugiados o si de verdad estamos hablando de los refugiados. Y me temo que estamos hablando más de la primera cosa. Y creo que algo muy preocupante también y muy cínico es como los países en Europa están recibiendo a los refugiados. Porque si alguien de verdad quiere acoger refugiados, lo primero que le da es un paso seguro. Y en lo que estamos diciendo es primero, jugate la vida cruzando el Mediterráneo y sobrevives a eso, pues a lo mejor te arreglamos algo. Gracias Alberto. Juan Antonio. Bueno, estando muy de acuerdo con lo que habéis expuesto, creo que hay que intentar también buscar una explicación a por qué en un momento determinado, en un problema que se viene sucediendo desde mucho tiempo, surge una oleada de 700 o 300 mil refugiados y vienen hacia Europa escogiendo un camino que no es fácil y para llegar además fundamentalmente a un país. O a dos. Me refiero a Francia y a Alemania, quizá al Reino Unido también, pero sobre todo a Alemania. Hay que buscar también las razones, porque en el fondo tenemos que preguntarnos, la avalancha, porque refugiados ya eran, estaban en Turquía, estaban en Jordania, refugiados ya eran, la avalancha de venir hacia aquí, ¿ha sido una cosa espontánea o realmente ha habido una intencionalidad detrás? Porque buscando esa intencionalidad podemos intentar averiguar qué es lo que se intenta provocar en esta nueva crisis, que no es nueva, pero que sí se agudiza. Muchísimas gracias. Juan Antonio, hay un elemento por el que os quiero preguntar y que de alguna manera estaba implícito en muchas intervenciones, que es en qué papel queda la Unión Europea. O sea, cuando hablamos del fracaso de las políticas europeas y el fracaso de las políticas migratorias, de alguna manera una de las bases sustentantes del proyecto político de la Unión está en cuestión. Y además, de alguna manera, la crisis de los refugiados está poniendo Europa frente a su espejo, revelando seguramente los elementos de mayor debilidad en la viabilidad del proyecto político europeo. Digamos, el surgimiento no sólo de actitudes políticas xenófobas, sino de políticas institucionales abiertamente xenófobas, contradicciones en coaliciones de gobierno, nada menos que en Alemania. De alguna manera, esta situación está poniendo a Europa frente a una crisis que va mucho más allá de los recortes que se han aplicado en los países del sur de Europa y que en este caso plantea el cuestionamiento de la viabilidad política del futuro de la Unión. Nos quiero preguntar por eso. Empiezo contigo, Miguel, que ahí estás en el Parlamento continuando el trabajo. Simplemente hay que ver el discurso que hace Juncker, que lo pudimos comprobar tú y yo en el Estado de la Unión. Yo creo que fue un discurso muy correcto, pues verdaderamente sorprendente, incluso no haciendo la distinción entre refugiados buenos, migrantes malos, sino que hablaba de refugiados, hablaba de que también había que abrir Europa hacia esa gente que huía de la miseria y que buscaba un futuro digno, a ver el Juncker, justamente de la última intervención que tuvimos juntos en el Parlamento Europeo, donde estaba Juncker y Tusk, hablando de la última conferencia de jefes de Estado con la ruta de los Balcanes Orientales. Y dan dos elementos centrales. Yo creo que para responder a lo que decía Pablo. El primero, para nosotros es más importante la crisis de refugiados ahora mismo que el pacto de estabilidad o incluso la crisis de la deuda agrícola. Que perdonaban el déficit. Claro, ahí está el tema. O sea, hace cuatro meses tuvimos una crisis de proyecto europeo de legitimidad del proyecto europeo cuando se pone en tela de juicio un referéndum en un país como Grecia y, bueno, eso ya no es importante. ¿Por qué? Dicen, ahora es mucho más importante la crisis de los refugiados. ¿Qué le vienen a decir a Grecia? Ustedes hacen de policía de fronteras de Centro Europa, no de Europa, de Centro Europa, de Alemania y de Suecia, porque van más a Suecia que a Francia. Y se lo descontamos. Y nosotros, esto del pacto de estabilidad, bueno, quien ha dicho que es un 3, pues es un 6. Y incluso Tusk habló de quita de la deuda griega siempre que hagan de policía de fronteras. Y para responder, además, otro elemento fundamental, a Macedonia, Serbia y Turquía, le dicen, nosotros aceleraremos el proceso de integración europea siempre que cumplan con su responsabilidad de cumplir, de cuadrar nuestras fronteras. Es impresionante, es decir, ya da igual poner en la Constitución Europea que el cristianismo forma parte de las bases sustentantes del Proyecto de la Unión. Entonces, si tú me haces... Si tú me haces... Y terminar con una cosa, la política, la primera coordinación de política migratoria europea empezó, parece paradójico, con el Tratado de Schengen, con los primeros acuerdos de Schengen. Schengen puede morir con esta crisis migratoria ahora mismo y reforzar implícitamente justamente esa Europa fortaleza que empezó a construir la propia Schengen. Manolo y Olga. Yo quisiera antes de... Pensando sobre todo en la gente que nos va a ver, pensar por una afirmación que puede parecer un poco distinta del debate. Es decir, desde hace muchos años la humanidad tiene la capacidad de resolver los problemas básicos del conjunto del planeta. Puede parecer una chorrada decir esto. Es decir, el problema de fondo es que desde hace muchos años problemas sociales como el hambre, la revolución, llamada revolución agrícola, la cuestión de la alimentación, la salud, se pueden solucionar. Tenemos tecnología, capacidad económica para resolver eso. Lo quiero decir ahí. En segundo lugar, para decir, diciendo eso hay que decir otra segunda cuestión que yo creo que es fundamental. El mundo que hoy tenemos, por eso empalmo con el ciclo largo de la globalización capitalista, el mundo que tenemos es el mundo más desigual de la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta concentración, cuando digo nunca, nunca ha habido tanta concentración de riqueza como ahora. El último informe de la OSFAM habla de que el 8,1% de la humanidad tiene el 88% de la riqueza mundial. Repito, el 8,1%, el 88% de la riqueza mundial. Quiere decir que el 90% tiene el 17,7%. Eso no lo había ocurrido nunca, ni en la civilización griega, ni en la civilización romana. Nunca ha habido una diferencia de esa magnitud entre rico y pobre. Es decir, que estamos viviendo la posibilidad de resolver los problemas básicos de la humanidad en un mundo donde hay un desarrollo absolutamente desigual de la riqueza y que las dos cosas están conectadas. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo nuestra inacción, nuestra omisión, está provocando muertes que se podían evitar. Es decir, esto no es una cuestión cualquiera, está hablando de crimen. Es decir, si tú puedes evitar una muerte porque le llega una medicina a una persona, eso es un crimen de la civilización, de la cultura o de la estructura de poder que lo haga. Digo esto porque esto es previo a la inmigración económica y previo a los refugiados. Porque es el problema estructural que está viviendo la humanidad que es un viejo problema entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Que eso es lo que hay detrás. Al final lo que nos encontramos en todos estos problemas es el gran debate de la estructura de poder que perpetúan eso y que están detrás de esto. Y sin eso no entenderemos el mundo y los problemas que tenemos. Olga, no solo eso, es que además la Unión Europea impone cada vez rutas más arriesgadas y más mortales a las personas que son refugiadas y que tienen derecho a huir y a buscar un lugar seguro. Es decir, por ejemplo, en las costas griegas el 94% de las personas que están llegando en barcas proceden de los 10 países que más refugiados generan en el mundo. Claro que los refugiados y la migración en sí es la constatación de esa desigualdad. Es más, es el mayor reto desde mi punto de vista que vamos a tener que abordar en la primera mitad de este siglo. Sin embargo, la Unión Europea está apostando más por procesos de selección e identificación, por supuesto, levantando cada vez más muros, convirtiéndose a sí misma en un gueto, que culturalmente sería interesante analizar qué consecuencias tendría. Pero más allá de eso, procesos de selección y de identificación que son terribles y cuando los ves de cerca y algunos hemos estado allí, pues te hacen recordar otros episodios de la historia bastante oscuros y tétricos, estableciendo categorías de ciudadanos o de no ciudadanos. El que merece solo un plato de comida al día sin cama por la noche, el que merece un plato de comida al día con cama por la noche, el que merece dos platos de comida en total, el que no merece nada como en Hungría en plena Unión Europea, hemos visto campos de refugiados que en realidad son campos de concentración donde la gente trata de huir, las familias se pierden huyendo entre los maizales, donde dentro reciben maltrato de todo tipo, donde no reciben la ayuda que necesitan más básica para tener un trato digno y son los voluntarios y la gente que de momento no se ha cansado, ya se cansarán, me decían algunos, es que ahora estamos viniendo aquí a darles comida y mantas, pero a lo mejor dentro de dos meses la población húngara se olvida de ellos y así en todas partes, es decir, la Unión Europea vende armas a países que están en conflicto, incluso participa de manera directa o indirecta en algunos de esos conflictos que ha generado desde hace años y además levanta muros e impone rutas cada vez más peligrosas que llevan a la gente a la muerte. Los refugiados nos preguntan a los periodistas cuando estamos con ellos por qué si tanto preocupamos ahora a la Unión Europea no nos dejan venir por rutas seguras desde Turquía, por ejemplo, y esa es la pregunta del millón y la pregunta que explica todo lo que está pasando. Es cierto. Bueno, por intentar contestar a la pregunta que hace Olga que creo que es muy complicada, creo que tenemos que hacer un poco de historia y Europa durante décadas abrió sus puertas a la inmigración y a los refugiados y la abrió porque necesitaba reconstruirse Europa después de la Segunda Guerra Mundial y hay una lógica económica en abrir esas puertas, hay una lógica geopolítica que tenía que ver con la Guerra Fría y a partir de la década de los 70 se produce todo lo contrario, unas políticas europeas que no sé si son tanto la Unión Europea porque los Estados miembros siempre han retenido la soberanía en temas de inmigración y en temas de interior, pero siempre ha habido a partir de la década de los 70 hay una crisis de manera que empieza Europa a plantearse por la crisis económica que tiene que tiene que cerrar sus fronteras y yo creo que aquí la gran pregunta es que muchas veces ponemos siempre el foco en qué pasa en los factores de expulsión, por qué la gente se marcha de los países de origen, por qué se van de Siria, por qué se van de Somalia y lo que tenemos que pensar es cuáles son los factores de atracción porque ahí nos damos cuenta de la gran incoherencia que hay en los países europeos, ¿no? hay necesidades clarísimas de tener esa población desde perspectivas de todo lo que aporta la población migrante y refugiada a los países de destino en términos de desarrollo, en términos de bienestar, en términos de convivencia, en términos incluso de crecimiento económico, de cubrir la salida de las mujeres al mercado laboral a través de toda esa cadena global del cuidado donde las mujeres inmigrantes vienen aquí en condiciones muy inadecuadas con unos salarios mínimos para que podamos conciliar, y para que no se toque la división sexual del trabajo, ¿no? Hay toda una serie de factores de atracción y no queremos que la gente venga con derechos y yo creo que esa es la clave porque cuando Olga dice ¿por qué no hay canales legales? Claro, no hay canales legales porque Europa dice no necesitamos gente, vamos a cerrar nuestras fronteras y el proceso que se ha producido en la última década es una profunda militarización de todas las fronteras, de vallas por todas partes, cuando decimos ¿por qué ahora están llegando por Hungría? Pues porque en octubre del 2012 cierran la frontera con un muro en Grecia, luego cierran la frontera con un muro en Bulgaria, luego cierran la frontera en Hungría, la han cerrado antes en Ceuta y Melilla, han militarizado la frontera en los cayucos, entonces las redes debido a que no tienen canales legales y es muy sencillo, políticas de visadas generosas, políticas de cupos, políticas de asilos humanitarios, hay un montón de medidas que se pueden adoptar, pero a partir de la década de los 80 todas esas medidas se restringen para impedir que la gente pueda viajar y eso hace que esa gente se mueva por otros canales que son costosísimos en términos económicos y en términos de vidas humanas, porque no solamente se han muerto al año pasado 3.500 personas en el Mediterráneo o este año están ya más de 3.000 personas, sino que llevamos más de dos décadas de mucha gente muriendo en Marruecos, en Mauritania, en Libia, en Argelia, otros de los motivos por los que la gente se desplazan hacia un lado o hacia el otro de Europa en función de que si hay una guerra en Libia pues ya no van a venir por ese lado, se van a ir por el otro, entonces yo creo que la reflexión política es, basta ya de este cinismo por el cual estamos diciendo que no necesitamos gente que además no tenemos que protegerles porque están aquí los dos componentes y lo que hacemos es que lleguen en situación irregular y por tanto son mucho más vulnerables a la discriminación, a la xenofobia, a que se han discriminado salarialmente, a que tengan que trabajar en condiciones inadecuadísimas y yo creo que eso es muy importante. Juan Antonio. Lo que pasa es que aquí hay dos planos en la discusión, efectivamente la ley de acumulación de capital es quien provoca al final esa desigualdad, no es más que una consecuencia de la teoría de la explotación y se explotan tras el mundo y se explotan sus recursos y se provoca una desigualdad y esa desigualdad va a provocar siempre un flujo de inmigración de las zonas donde hay menos acumulación de capital, donde hay menos posibilidad de desarrollo hacia las zonas más ricas. pero en concreto la crisis de los refugiados tiene unas causas inmediatas más allá de las estructurales que son como ha dicho Manuel Moreno, hay unas causas inmediatas y las causas inmediatas son los conflictos armados de los que Europa es responsable también. Es decir, más allá de conciliaciones morales o éticas, además, aquí hay unas causas materiales. Es decir, hay la acción de países europeos y de Estados Unidos en comandita con una alianza militar que ha provocado que desde la frontera de Marruecos y Argelia hasta casi Pakistán se haya promocionado una especie de geopolítica del caos donde, bueno, es natural que veamos lo que estamos viendo y donde para provocar una situación de crisis no hace falta más que retirar las ayudas a esos campos de refugiados en Turquía que ocupan casi dos millones de refugiados en Turquía. Basta quitar las ayudas para que la gente saca despabilidad buscando una salida. Una salida al hambre y a la muerte. Entonces, las cosas no suceden porque sí ni suceden de una forma circunstancial o espontánea. Aquí habría que preguntarse si esta crisis en concreto esta no la estructural que ya sabemos dónde vive y qué origen tiene sino si esta crisis no ha sido una forma de acción bélica no militar. Es decir, de buscar una guerra simétrica. Efectivamente, de buscar a través de un proceso buscar varios efectos. Uno es que gran parte de la clase media siria profesional salga huyendo por lo que pasó vaciando el futuro de Siria. Huir no es un derecho. Lo que hay que procurar es que la gente pueda vivir en su tierra. Eso es lo principal. Intentando resolver todos los problemas del mundo no vamos a poder. Hay que resolver los problemas allí. Allí. No intentar... Bueno, ahora cogemos estos 800.000 y el año que viene si esto sigue así y la geopolítica mundial sigue así tendremos que recoger otros 800.000. No hay salida a esto. ¿Por qué por los Balcanes? Porque a lo mejor se ha buscado un segundo efecto. Qué casualidad que en los Balcanes haya cuatro países que son un poco díscolos tanto con la Unión Europea como con la OTAN. Macedonia a la cual se ha intentado voltear su gobierno legítimo hace bien poco. Serbia o díscolo. Hungría y Grecia que tiene un gobierno como todos sabemos de Sirisa que no es primeramente de lo más agradable para la troika europea. Casualmente por ahí tienen que cruzar los refugiados. No sería más lógico y normal porque también están abiertos a la frontera teniendo en cuenta que la mayor parte de los refugiados son musulmanes de cultura musulmana. Pasar por Albania, Bosnia y Herzegovina hacia el centro de Europa ¿Por qué se dirigen hacia allí? ¿Quién los dirige hacia allí? Donde se van a encontrar auténticos muros con auténticos gobiernos que van a intentar impedir por todas las formas el su paso. Alberto. Yo creo que es algo muy importante es lo que habéis dicho hace un momento de cómo ha pasado a segundo plano o han pasado a segundo plano muchos otros problemas de la Unión Europea y creo que desgraciadamente y de manera terrible tanto los refugiados como la inmigración es algo que asusta a todos los gobiernos y bueno, haciendo las rutas de Grecia, Macedonia, Hungría, los que están fuera de la Unión Europea los que están dentro Croacia, Austria, Alemania todos los gobiernos están asustados porque saben que hay que sí que si hay algo que hace perder elecciones desgraciadamente es esto. En Hungría quien está creciendo ahora mismo es la derecha de Orbán es Jovi que es la derecha de Orbán en Polonia en Polonia por donde no pasan los refugiados que habían dicho que iban a tomar 20.000 20.000 que comparados con los 700.000 que han llegado es nada van a tomar 20.000 prisioneros pero que eso ha sido un tema central en las elecciones y esto ha sido las elecciones polacas y uno decía no puede ser que estén hablando de refugiados que por aquí no pasan que los que vais a tomar son nada y se ha convertido en un tema central que la derecha ha utilizado y ha explotado hasta el final y así que creo a mí es algo que me preocupa mucho como el y bueno y de hecho en Alemania como decías antes ahora mismo la CSU la parte bávara del partido de Merkel la tiene agarrada por el cuello y se ha habido una cosa la única cosa que ha hecho perder a Merkel puntos de popularidad en los años que lleva de gobierno es este y en el último mes está cayendo que es algo increíble que manda narices que pierda puntos Merkel por esto enseguida vamos con Manolo con Isiar con Miguel con Olga con todos que me estáis pidiendo la palabra pero antes Zapin Apache la crisis de refugiados ha centrado la reunión de ministros de interior de los 28 lo que tendremos que discutir la clave de las decisiones que debemos tomar es qué hacer para ocuparnos de ese vertiginoso número que nos desborda han acordado enviar de vuelta a sus países de origen a los inmigrantes que no tengan derecho al asilo y también han debatido la creación de una fuerza de guardia de fronteras común para controlar la oleada de personas que llegan de Siria y otros países no está describiendo las condiciones soportables que ha prometido para esta gente en vista de esto su plan perdón no puede ir bien no es bueno viable lo tiene especificado aquí gritan que abran la frontera y lo hacen bajo la mirada de la policía eslovena que ante la presión y los empujones utiliza gas pimienta para dispersar a este grupo de 500 refugiados que tratan de cruzar la frontera hacia Eslovenia usar gas es mucho más barato y menos público pero qué esperas de Europa sabes que es probable que te deporten y qué puedo hacer estoy huyendo de Siria en el Líbano hay problemas en Turquía también solo nos queda Europa unas 710 mil personas ya han entrado sin documentos a la Unión Europea deben pasar un crudo invierno que ya ha empezado en algunos países europeos con lo cual la crisis persiste con muerte y sin respuestas Sí estoy viendo este informe me acuerdo mucho del libro de Susan George el informe Lugano que es la idea de la humanidad sobrante porque uno de los elementos fundamentales del nazismo era que le sobraba una parte de la humanidad ahora estamos llegando a la idea de que no sobra una parte de la humanidad eso tiene para mí al final niega el carácter de persona a los que le niega su condición de ser naturalmente del mundo donde se vive pero vengo a esto por lo siguiente el tema este de Alemania que tú has señalado muy bien el miedo el enorme miedo Pablo y yo hemos prologado y hemos trabajado en un libro de Melanzón que se llama El arenque de Bismar que es un libro sobre una denuncia de Alemania un panfleto contra Alemania y uno de los problemas que más insiste es el problema de la crisis demográfica de Alemania entonces lo encontramos aquí con una doble posición por un lado la Merkel está intentando llevarse cuadros cualificados lo ha dicho Messier el ministro de interior el máximo de cuadros cualificados de esta inmigración porque sabe que Alemania tiene un problema demográfico muy simple por otro lado la parte más rica de Alemania no olvidar que es Baviera la parte más rica de Alemania que es Baviera se opone a la ruptura de la homogeneidad político-cultural del pueblo alemán pero fijaros esta doble idea que antes decía muy bien la compañera que era la siguiente por un lado ¿qué hace esta fuerza de trabajo sin derechos? recompone el ejército de reservas sin eso no puede funcionar porque había otra salida darle más derechos a los alemanes distribuyen mejor la riqueza y tendrán más hijos es que hay una relación muy directa entre las políticas económicas que tú realizas que son contraria a la gente a los derechos de las personas en general pero en tu país luego lo que haces externamente no son dos cosas diferentes tú no puedes ser neoliberal en tu país y justiciero a nivel mundial están relacionadas lo que estamos encontrando es que se prefiere al final recomponer la tasa de beneficio por la vía de la migración que por otras vías y en el fondo lo que ha desaparecido es una cosa muy importante yo siempre insisto en los elementos estructurales y generales ¿no os acordáis ya que ha desaparecido esto del debate sobre un nuevo orden económico internacional el refundar el capitalismo de Sarcos eso se ha desaparecido ahora mismo vamos a unas relaciones internacionales presididas por la ley de la jungla y donde todo se está militarizando precisamente porque lo que hay detrás de esto es el retorno de la geopolítica tú decías y termino ¿dónde empezó esto? hay muchos que pensamos que eso empezó el 1 de junio de este año con el acuerdo de los 5 más Alemania con Irán con Irán yo creo que ahí empezó toda la historia ahí empezó toda esta historia porque rompe el cuadro geopolítico en Oriente Medio y a partir de ahí se empiezan a usar los refugiados como instrumento de acción política si decimos que los refugiados se militarizan es porque los refugiados es una parte de la lucha político-militar no es una cosa secundaria y es terrible porque es ya lo que estamos llevando ya es al paroxismo el problema por tanto retorno a la primera pregunta las personas que sobran y su uso en lo que pueda llamar el mercado mundial Itzier bueno yo quería decir varias cosas estás diciendo cosas muy interesantes en primer lugar querría decir que huir sí es un derecho y es un derecho que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está recogido en múltiples tratados de derechos humanos que han firmado todos los países europeos no solo huir es un derecho que supone para mucha gente el derecho además a ser protegido y no devuelto a donde vaya a ser perseguido sino supone también el derecho de otras muchísimas personas a marcharse y mejorar su vida y buscar una mejor situación de derechos humanos a mí me parece que sería muy interesante cuando habéis planteado el tema de por qué hay un auge muy importante de la xenofobia en España en Europa en general yo creo que hay que tener en cuenta que las causas del aumento de la xenofobia son muy diversas muy complejas pero yo señalaría tres cosas que me parecen fundamentales la primera es que eso está directamente relacionado con las políticas de los estados con las políticas de los estados en dos sentidos el primero en el sentido de que cuando tú has llevado a cabo un proyecto neoliberal de recorte del estado del bienestar de recorte de los derechos de empobrecimiento de la población que impacta en el conjunto de la ciudadanía y utilizas un discurso sobre la inmigración que este es el segundo elemento que voy a tratar construyéndolo como una amenaza y como un problema entonces tú generas el caldo de cultivo magnífico para que el chivo expiatorio de todos los problemas sociales sobre todo para la gente más empobrecida sea decir mi vecino el inmigrante que no debe tener mis derechos guerra entre pobres guerra entre pobres pero yo creo que es muy importante ese auge de la xenofobia tiene directa relación con el fracaso de las políticas de lucha contra el racismo con el fracaso de las políticas migratorias que no solo son políticas de cerrar el acceso son políticas de cómo tú gestionas la integración aquí y son las políticas de cómo tú expulsas a la gente los CIES y todo eso y en todo ese contexto la construcción de la inmigración como una amenaza de seguridad y no es casual que los políticos europeos utilicen conceptos como avalancha como invasión ¿cuántas millones de personas entran por cada aeropuerto de Europa o entran en un aeropuerto como el de Canarias pero se genera una sensación mediática y política promovida por los políticos de que en Canarias 26.000 personas evidentemente en Grecia 250.000 300.000 es un volumen de gente pero estamos hablando de cuántos millones en Europa 500 millones de personas eso no son avalanchas no lo son y si seguimos favoreciendo un discurso que los convierte en avalanchas 0,02% la militarización de las fronteras que se destinen miles de miles de millones a esa militarización y no a la protección de esas personas y a mí me parece que y esa es una parte del discurso la avalancha la invasión la otra es que viene el yihadismo y entonces ya aumentas la islomafobia y la xenofobia entonces yo creo que lo que tiene que haber es otras películas y otras políticas y que los políticos europeos son responsables de la aparición de esos partidos de extrema derecha estamos en un capítulo trascendental de la historia lo que están viviendo estos refugiados son auténticas epopeyas que no nos podemos hacer una idea cruzan seis fronteras como mínimo un mar y ante eso como muy bien decía la compañera la Unión Europea apuesta por eso antes decía por procesos de selección e identificación y no de acogida y cuidado que las consecuencias de esto a medio y largo plazo van a ser terribles si no se cambian estas políticas porque además va a haber voluntad no nos cabe duda en un momento de crisis de identidad y económica y de todo en la Unión Europea va a haber una voluntad por supuesto por parte de algunos gobiernos de agitar e instrumentalizar el tema de los refugiados y todavía estamos me temo ojalá me equivoque en el prólogo con por supuesto una criminalización de muchas de esas personas que vienen de fuera con por supuesto agitando también el fantasma de la islamofobia que me parece que es otro de los grandes problemas de este siglo XXI Libia que es un país del que ahora vienen muchos refugiados es un país que antes usábamos y en cuyo territorio había centros de internamiento para extranjeros que eso era terrible el amigo Galafi el amigo de Europa claro auténticas cárceles auténticas cárceles y utilizábamos esos países para externalizar nuestras fronteras y convertirnos en esa fortaleza mayor hace poco me llamaba por teléfono un amigo sirio que no es clase media es clase baja que no tiene dinero que además la guerra le ha provocado muchas enfermedades y que no tiene la capacidad ni física ni económica para huir tenemos que recordar que también esa gente existe y que aquí muchas veces estamos viendo a familias a muchas familias de clase media que están pagando muchísimo dinero haciendo el cálculo ayer solo en cinco días en cinco días solo las mafias que operan en Lesbos de Turquía a Lesbos pueden acumular tres millones de euros y estoy contando por lo bajo como la policía y las autoridades en muchos países de la Unión Europea también están haciendo la vista gorda con estas mafias es otro tema a estudiar y abordar y por último el tema de la xenofobia por ejemplo en Francia ahora en diciembre va a haber elecciones regionales es un tema que está en el debate público en Hungría Víctor Orbán lo ha agitado utilizado instrumentalizado e imponiendo medidas que vamos a ver en otros países lamentablemente como por ejemplo multar bueno penar con tres años de cárcel a quienes crucen la frontera y además ya en una auténtica perversión total cinco años de cárcel si cuando cruzas la frontera estropeas la valla estamos ante una auténtica distopía y urge responsabilidad política y también social y ciudadana para abordar este asunto yo creo que la crisis de los refugiados tal como la conocemos ahora mismo que por lo menos para Grecia e Italia empieza antes de junio de hecho la ministra de inmigración de Sirisa ya en marzo empieza a dar y se lo manda en Europa y se mira hacia otro lado evidentemente la idea era desestabilizar al gobierno de Sirisa yo creo que estaba encima de la mesa eso es evidente pero creo que solo es el principio solo es el principio de algo que yo creo que va a durar demasiado tiempo y además que creo que va a herir de muerte definitiva al proyecto de la Unión Europea tal y como nos habían contado que era y a lo mejor va a mostrar la verdadera cara del proyecto europeo real que las élites querían construir y ese proyecto de la Unión Europea nacido en cierta medida de la lucha antifascista partisana y demás quedará en el rincón del olvido con lo que vamos a tener ahora mismo va a ser una Europa en donde se está fomentando la xenofobia es una xenofobia institucional no es que los partidos de extrema derecha estén creciendo es que todo el arco está girando hacia la derecha gracias a las políticas públicas en un momento en el que justamente los países del sur estaban creciendo las opciones contrarias y eso hay que verlo y ponerlo encima de la mesa y es un elemento central las políticas de migración ya no hablan simplemente avalancha es que en el parlamento se habla de plaga se habla de plaga directamente las políticas que se está hablando la extrema derecha la extrema derecha de plaga pero voy a decir una cosa partido socialista el señor Hollande presidente marzo pide permiso al consejo de seguridad de la ONU para bombardear barcos barcos bombardear barcos de inmigrantes en el mediterráneo pide permiso para bombardear barcos si eso lo hubiera dicho Marine Le Pen hace dos años le hubiéramos puesto las manos en la cabeza y le hubiéramos dicho que locura porque vienen por donde vienen y aquí hay un elemento que ha dicho de cierre fundamental el reforzamiento de la Europa Fortaleza ha impedido y ha bloqueado cualquier otra entrada ahora mismo a la Unión Europea que cualquier otra entrada un poco bar un poco asequible porque están viniendo sirios por la frontera de Melilla pero claro tienen que pagar un billete a Argel tienen que pasar por las mafias a Marruecos de Nador les tiene que pasar otra mafia y eso es muchísimo dinero pasar simplemente de Nador a Melilla son 3.000 euros lo digo por poner entonces lo más barato es entrar por Grecia ahora mismo por el Egeo porque no han dejado otra opción porque no se abren corredores humanitarios Podemos sacó hace exactamente un mes una propuesta clara de cómo se podría atajar desde Europa y desde España la crisis de los refugiados de una forma sencilla no creando nada nuevo sino con la legislación ya existente no se aplica y no se aplica porque no se quiere evidentemente por una cuestión política pero ¿por qué no pasan por Albania? decías o por ejemplo por Bulgaria que sería otra opción hace 15 días la policía búlgara mató a dos migrantes a balazos en la frontera no con gas pimienta a balazos están pasando 400 diarios por Bulgaria 400 al día por Bulgaria que están denunciando que están siendo desnudados por la policía en pleno invierno que están siendo atacados por perros lo mismo que le está pasando en Albania evidentemente ¿por qué pasan por Macedonia? porque es un paso seguro y porque el gobierno macedonio ha facilitado trenes de Albania y de Macedonia a Serbia y en Serbia llegan a Presebo que es otra que hay autobuses donde el estado serbio mira hacia otro lado y la iniciativa privada se organiza y les llevaba hasta Hungría por cierto no gratis 10 euros el tren 60 el autobús o sea lo digo para que veamos por eso pasan por ahí si las redes también que hay fomentan pero evidentemente las políticas de la Unión Europea solo dejan un embudo por donde poder pasar y ese embudo ahora mismo es la ruta de los Balcanes o sea lo que quiere decir que no es un embudo casual es verdad que el derecho a huir es un derecho formal pero maldita la gracia que hace o sea yo estoy pensando no en cómo van a vivir los refugiados mañana en Suecia o en la Alemania rica estoy pensando cómo van a quedar Siria y Libia y cómo va a quedar Afganistán es decir les queda futuro o los consideramos ya estados fallidos para siempre no podemos seguir consentiendo eso porque mañana van a ser otros países van a ser Argelia si lo consiguen o será Egipto o será Dios sabe quién es decir de alguna forma esa lucha de clases internacional permanente hay que ponerle fin hay que acabar con esa situación de injusticia universal porque esta tragedia la tendremos permanentemente la viviremos un año tras otro ¿qué pasa en Europa? fundamentalmente es que esas políticas neoliberales también tienen miedo que los que detentan el poder neoliberal tienen miedo y el miedo es muy mal consejero y el miedo va desde el estatus quo que mantienen en esa Baviera rica y que lo ven como la plaga hasta esa Serbia que cuando piensa que van a tener que recoger en su territorio 30, 40, 50 mil musulmanes recuerda a Kosovo y Ildeaterra y entonces el miedo es muy mal consejero como el miedo no crezca en toda Europa no es por la cantidad es mínima es un cero como habéis dicho no es por la cantidad sino porque el miedo es un instrumento también que se puede utilizar en la guerra social me dicen de realización que estamos llegando al final hay que volver a la regla del minuto misma digamos tiempo de tiempo de conclusiones para todos empiezo contigo Manolo minuto de conclusiones decía una vez Enrico Berlinguer que cuando tenía dudas él se afirmaba en los principios yo voy a partir de algunos principios para andar por casa yo creo que tenemos que los rojos de hoy los revolucionarios de hoy tenemos que combinar dos cosas muy importantes uno es cambiar la política de nuestros países y en segundo lugar luchar por un nuevo orden económico internacional justo democrático y sobre todo y sobre todo que evite la enorme espolio de riqueza que es lo que está viviendo en este momento yo creo que nosotros tenemos que hacer esas dos cosas tenemos que luchar contra el neoliberalismo y contra las políticas neoliberales reforzando nuestra solidaridad interna como nación intentando mejorar las condiciones de vida de la gente pero esa es condición necesaria no suficiente si no somos capaces de intentar cambiar nuestro entorno y especialmente lo que tenemos más próximo gracias panolo miguel tu minuto jospen se enfrentó a unas elecciones presidenciales habiendo sido primer ministro teniendo todo a favor todo a favor para ganar de hecho tenía unos resultados económicos maravillosos tenía todo viento a favor y si irak estaba atacado por la corrupción con un partido dividido y sin apenas ninguna oportunidad de poder ganar y entró le pen le pen habló del miedo le pen habló de la inseguridad le pen habló de la inmigración y jospen entró a hablar de eso mismo en la segunda vuelta pasó le pen y pasó justamente sirak y al final le pen dijo me he normalizado todo el mundo habla como yo ese es el gran problema que puede tener la izquierda en europa caer en las garras de la xenofobia política del miedo y hablar igual que habla ahora mismo la extrema derecha no piensen en elefante hola caer en esas garras en un momento en el que además en la unión europea ya se han distribuido un poco los papeles hay países que juegan el papel de poli malo y países que juegan el papel de poli bueno y hemos visto como se coordinan algunos de esos países cerrando y abriendo sus fronteras el riesgo que hay además es como se va a instrumentalizar esto para justificar la represión no solo contra ellos sino en un momento dado también contra nosotros por supuesto y más allá de ello con respecto a lo que decías antes es que además migrar ya no solo huir sino migrar está en el ADN del ser humano si no nunca habríamos salido de África que es de donde supuestamente procedemos y por lo tanto es un derecho cuando además tienes que huir de las guerras y de una situación económica de pobreza decía el periodista italiano Gabriele de Grande que tiene un libro maravilloso Mamadou va a morir que hay una guerra mundial contra los pobres y se manifiesta de esta forma al igual que John Berger dice que la emigración es el fenómeno que mejor define nuestro tiempo Yo querría acabar con algo positivo yo creo que en toda esta crisis también ha habido una enorme movilización ciudadana se ha vuelto a poner en el centro del debate que el asilo es un derecho y que yo creo que a partir de iniciativas como la que se han producido en muchas ciudades de acogida de intentar un poco generar la solidaridad que no están generando los gobiernos europeos yo creo que ese poner en el centro de nuevo que estamos hablando de derechos debería ser el centro de todas estas políticas debería ser el centro de la política exterior europea cuando hablamos de las causas que producen esos conflictos y Afganistán Siria Somalia la República Democrática del Congo no son estados fallidos por causas endógenas son directamente eso es lo que tenemos que hacer hay que replantearnos un poco cuál es la política exterior que es la política exterior sí pues no voy a continuar por ahí dado que completaría un poco lo que se está diciendo pero creo que también hay que poner los derechos humanos en las políticas en las fronteras y acabar con esas vallas y abrir canales legales para que la gente pueda viajar de una manera mucho más segura y también hay que cambiar un poco las políticas dentro de Europa en materia de inmigración y refugio gracias Alberto tus minutos bueno yo creo que es muy importante que discutamos que aprendamos cuáles son las causas qué es lo que ha pasado pero yo repito creo que también es muy importante que es que ahora mismo hay gente cruzando cruzando y gente muriendo porque no se pone una una vía segura y repito es que me parece terrible que lo que le estemos diciendo es oye primero te juegas la vida y luego si si has pasado el Mediterráneo ya te ya te te buscaremos algo y y lo segundo a mí algo que me preocupa y es es la reacción de la gente y yo no creo tanto que sean las élites o las élites sino sino que la de verdad la gente yo he visto gente increíble en el camino y también he visto he visto lugares donde donde han tumbado gobiernos porque aceptaron refugiados y creo que para mí ahí es esa es la clave y yo recuerdo mucha gente en los Balcanes que te decían pero si cuando era un crío era como que nuestros niños que están aquí hace nada gracias Juan gracias Juan Antonio es el miedo es el miedo la reacción de la gente muchas veces es por miedo bueno yo creo que podemos tomar todas las medidas coyunturales en este momento que podamos porque el problema lo tenemos ahí ya ahora mismo con varios cientos de miles de personas mucho me temo que el año que viene volvemos a tener varias cientos de miles de personas más y al final lo que hay que mirar a futuro de buscar una solución real una solución estable y eso solo puede pasar por el cambio drástico de la política exterior europea el abandono de esas alianzas militares que solo sirven a intereses y consorcios muchas veces del otro lado del Atlántico buscar de qué forma Europa tiene que convivir con los países de todo el entorno es decir el norte de África con el oriente medio con el este si no ese cambio drástico de la política internacional de ese posicionamiento de Europa como ha sido en otras veces un foco de cultura de derechos y demás si no volvemos a esa confección de Europa efectivamente esto acabará en el saber si quien pueda y en el momento el miedo de nuevo muchísimas gracias Juan Antonio muchísimas gracias a los seis hemos tenido un debate que yo creo que era importante tener en estos términos seguiremos haciéndolo aquí en Fort Apache hasta pronto un saludo